La negociación es un proceso de resolución de un conflicto mediante acuerdo entre las partes. Es un método para llegar a un punto común con elementos tanto cooperativos como competitivos. Negociar es una forma básica de conseguir lo que se quiere de los otros. Para su correcta ejecución te presentamos los 10 pasos para una negociación eficaz y exitosa. Primero debemos saber quiénes somos y quiénes son nuestra contraparte. Debemos conocer los límites de cada una de las partes involucradas, para saber hasta dónde podemos llegar y cómo conseguir lo que queremos. Debemos realizar una evaluación precisa de nuestras necesidades en términos de costo, tiempo, materiales, recursos humanos, etc. Debemos identificar lo que necesitamos de la otra parte y lo que la otra parte necesita de nosotros. Hay que tener presente nuestro ideal o máximo deseado y nuestro mínimo exigible, para establecer claramente la zona de acuerdo. Se deben evaluar nuestros objetivos en términos de tiempo, costo y recurso, los cuales no debemos cambiarlos durante el proceso. Se debe evaluar tanto el poder propio como el de la contraparte, con el objeto de identificar los posibles usos que se le dé a éste. Es importante evaluar el contexto social, histórico, cultural, económico y político al momento de la negociación. Si te está gustando el video, te invito a suscribirte a mi canal y activar las notificaciones para que estés al tanto de todas las novedades. Son los primeros contactos reales que entregan mucha información sobre cómo va a ser el desarrollo de la negociación. En esta etapa, se deben evitar los análisis apresurados sobre las personas de la contraparte. Debemos ofrecer una imagen segura, prolija y preparada. Compruebe con la otra parte, cuáles son los temas a tratar. Generalmente, aquel que abra más las cartas al principio, manifestará más rápidamente su necesidad. Es la parte central de toda negociación, y la que ocupará más tiempo. En este paso, debemos explorar la totalidad de las alternativas, y nuestro objetivo será generar las distintas soluciones, variantes y oportunidades que nos puedan llevar a un acuerdo. Es el momento de escoger entre todas las opciones, en forma conjunta, la que más nos convenga. Debemos estar atentos a ceder cuando corresponda. Debemos procurar que el cierre sea lo más formal posible, estableciendo plazos y prioridades para concretar el acuerdo logrado. La despedida debe ser cordial y respetuosa, independiente del resultado de la negociación.